¡Hola! Estás en Emilius VGS. Con la llegada de Photomove en Polycam, una de mis apps favoritas para escanear objetos, me ocurrió explicarles todo el potencial que tiene esta herramienta para conectarla con el mundo de la realidad aumentada. Y claro, como no quiero hablar solamente de la tecnología en sí, vamos a crear un prototipo para e-commerce. Mostraremos productos realistas con información detallada. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como les comenté, quiero mostrar un producto con información relevante porque de esa manera los usuarios verán el verdadero tamaño del objeto y su apariencia en el mundo físico. Este es un prototipo inicial que te interesará explorar. Iniciemos con Polycam, una de las apps pioneras que utilizan LiDAR para generar escaneos de calles, paredes o zonas abiertas con gran precisión. Luego de algunos meses, Apple anunció una interesante funcionalidad llamada Object Capture. Esto significó aumentar la precisión en la generación de objetos 3D a partir de fotos. Es como optimizar la fotogrametría desde el celular. Por cierto, estoy preparando un video sobre eso. Básicamente LiDAR es para espacios grandes y este nuevo modo de fotos es para objetos pequeños o para capturar detalles. Ahora mismo, vamos a hacer un ejemplo. Creo que todos comenzamos en el mundo de la fotogrametría con manzanas, juguetes y zapatillas. Comencé a capturar esta zapatilla. La posicioné en un trípode. Lo ideal es estar en un cuarto ambientado, con buena iluminación y con un fondo uniforme para tener una mayor precisión. Tomamos varias fotos en todos los ángulos posibles y además también debemos capturar la suela. Simplemente movemos de posición para capturar este espacio. Cuando completemos las fotos, elegiremos el tipo de detalle. El nivel reducido es ideal para nuestros proyectos debido al peso más bajo de los objetos 3D. También podemos elegir el nivel medio, que posee una mejor calidad. Y por supuesto, el nivel full, que está relacionado para generar efectos visuales. También no nos olvidemos de activar el Object Masking para armar una estructura o marco previo de generación del objeto 3D. Subimos y esperamos el resultado. ¡Acá está! ¡Se ve genial! Tenemos algunos puntos de mejora. Felizmente la plataforma tiene herramientas de limpieza. Cortemos los espacios innecesarios. Ahora vamos a exportar el archivo, de preferencia en formato GLB. Ahora nos toca trabajar en Blender. Al abrir Blender, borraremos el cubo inicial. E importamos el archivo 3D. He dejado las indicaciones del movimiento del mouse en la esquina inferior derecha. Vamos al modo editor. Ahora eliminamos algunos puntos que nos faltaban limpiar. Nuestro siguiente paso será cerrar los huecos. Es recomendable identificarlos previamente. Aquí tenemos nuestro primer trabajo. Vamos a seleccionar los vértices. Utilizando el botón control, incluiremos cada vértice. Y luego presionamos F. ¡Se llenó el hueco! Hay varias formas de llenar estos espacios. Intentemos trabajar de esta manera. Si conoces otro método, déjalo en los comentarios. Seguiremos completando los vacíos. Tómate tu tiempo, esto requiere precisión. Ahora lo recomendable es hacer una fotogrametría más limpia desde sus inicios. Es decir, en la toma de fotos. Ahora veremos el objeto con la textura y comenzaremos a pintarla para que se vea mejor. Usaremos el modo Texture Paint. Cambiamos el tipo de shader para visualizarlo mejor. ¡Listo! Comenzaré pintando algunos puntos que se distorsionaron. Cuidado con eso, hacerlo con detalle para no modificar por completo la textura. Cuando tengamos todo listo. Utilizaremos el Add-on de Blender. Por cierto, tengo un video detallado al respecto. Así que lo dejaré aquí arriba. El plugin nos alerta que debemos bajar el número de triángulos. Así que lo reducimos. Listo. Vamos a exportarlo en formato GLB. Ahora vamos a trabajar con Photoshop. Previamente debes tener en mente qué elementos vas a proyectar. En mi caso, pese a utilizar el monto monetario y el nombre de la marca. Podemos cambiar y elegir diferentes elementos. Ya depende de ti. Todos los archivos son PNGs transparentes, por lo que será fácil crear la estructura visual. Lo único nuevo será implementar los textos. El propósito de esta parte no es explicarte el diseño en sí, sino hacer el ejercicio visual. Cuando tengas tu propuesta hecha, exportala en PNG. Ahora sí, por fin vamos hacia Spark R. Como te darás cuenta, la creación de un filtro implica varios procesos previos. Y lo más importante es que tengas la idea de negocio presente, pues será el centro de este prototipo. Utilizaremos la plantilla RealScaleWorld, ideal para estos casos. En Edit Properties, quitamos el check de Facebook. Eliminaremos el elemento Delete Me y también otros archivos que ya no usaremos. Agregamos nuestro objeto y también nuestra imagen creada en Photoshop. Tuvimos nuestro objeto 3D en la jerarquía. Ya nos falta poco. Ahora agregaremos un plano. Y por supuesto, la textura de ese plano será nuestra imagen PNG. Mejoraremos la posición y también su escala. Ah, y último detalle, crearemos una interacción. En el Patch Editor, agregaremos el Screen Tab and Hold. Y claro, lo conectamos con el visible del plano. Ahora sí, vamos a probarlo. Me gusta como el objeto se posiciona en todas partes. Y sobre todo, guarda la relación del tamaño real. Mira cómo se ven tan idénticos estos elementos. Tiene muy buena apariencia. Además, si presiono por unos segundos, veremos la información que agregamos. El precio es falso, por cierto, no real. Las opciones son diversas. Depende de ti mejorarlo. Por eso, dejo los archivos en mi Patreon. Espero que este contenido te haya servido. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye.